Madre mía Saiyans, la que se viene a Dragon Ball Xenoverse 2 Se está filtrando un montón de información Hoy habéis tenido un vídeo de Vegeta Super Saiyan Blue como nuevo personaje Y atención en este vídeo porque se ha filtrado otro personaje Y atención porque se ha filtrado nueva transformación para tu avatar Madre mía, Dragon Ball Xenoverse 2 revive de la mejor forma Con un DLC muy cargado Y ahora en este vídeo vais a tener todas las pruebas Gracias a Dani, gracias a Adri y gracias a toda la gente Que me pasa esta información proveniente de Japón Para que yo la filtre de manera oficial Atentos, si no estás suscrito y quieres saber la información de Dragon Ball Xenoverse 2 Suscríbete ahora al canal, deja tu like porque esto empieza Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, bueno, 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 bueno Dos vídeos en un día, que increíble Cuando parecía que Dragon Ball Xenoverse 2 estaba muerto ya nadie lo iba a jugar Y que Vegeta Super Saiyan God estaba bien, pero Ribrian le habían cagado Completamente, completamente Hoy de repente se filtra la información de dos nuevos personajes para Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9, yo ya lo dije, lo avisé Ya sabéis que en este canal no jugamos con las noticias, con las fake news, ¿no? Siempre decimos las cosas oficiales Yo ya dije que dos personajes eran muy poco Y que, si nos fijábamos en algunos DLCs, ya sacaban cuatro personajes Pues bien chicos, así va a ser Vamos a tener cuatro personajes Vais a ir viendo las capturas oficiales de las filtraciones Y vamos por los personajes En primer lugar tendremos a Vegeta Super Saiyan God Con el pelo rojo de la película de Dragon Ball Super Broly Personaje que ya conocíamos, fue el primero que se filtró Y un personaje que la verdad está muy bien Pero que, eh... Nosotros buscamos más cosas, ¿no? Aparte de un personaje, sino habilidades Que tiene alguna que otra Pero bueno, luego nos dieron la información De que Ribrian iba a estar en Dragon Ball Xenoverse 2 Con una particularidad Todas las habilidades de Ribrian Iban a ser nuevas No iba a haber ninguna copiada Segundo personaje, Ribrian Con todas las habilidades nuevas Aquí, sí que Xenoverse 2 descendió un poco Y dije, ostras, ya no me transmite esa misma ilusión Pero tranquilos, porque hoy, en el vídeo anterior Hemos confirmado de manera oficial A Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Que realmente es increíble Pero atención, gente Atención Porque se ha confirmado un cuarto y último personaje ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Broly, base con el modo Furia Va a estar disponible en Dragon Ball Xenoverse 2 De la película de Dragon Ball Super Broly Ya lo he dicho Ya lo he dicho Y atención, porque no solo eso A partir de ahora Vamos a tener una especie de Super Saiyan Blue Evolution A nuestro Super Saiyan Blue Que, como mínimo, vamos a tener que ser Nivel 95 Super Saiyan Blue Evolution para nuestro avatar Broly, base con transformación Furia Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Ribrian Y Vegeta Super Saiyan God Y atención Aquí no acabo El DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Podría salir la semana que viene La semana que viene Pero no es una fecha oficial Esto último no está confirmado Si os ha gustado este DLC Si os ha gustado la información Podéis darle un buen like al vídeo Recuerdo que he subido un vídeo de WWE 2K19 Al canal secundario que tenéis en la descripción Y para no perderos nada Podéis seguirme en Twitter En Instagram Y en mi canal secundario Chicos, espero que os haya gustado A mí personalmente este DLC ya tiene mejor cara Me gusta mucho más con estos personajes Y deciros que tengo ganas de que salgan las scans Para enseñaroslo a vosotros aquí en el canal No olvidéis El canal de Mark Canal de contenido oficial de Dragon Ball Xenoverse 2 Seguirá dando noticias de este juego Del Fighter Z Y del nuevo Dragon Ball Z Kakarot Te recomiendo que veas el vídeo anterior que he subido hoy De Vegeta Super Saiyan Blue Y nos vemos en un nuevo vídeo En el canal con más Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!